Los jóvenes, los jóvenes son la fuerza, el vigor, lo que más hermoso tiene el mundo y la esperanza para el mundo. Los jóvenes son aquellos que serán el futuro de su país, de su nación y los que Dios está usando ahora mismo para transformación, para cambios, para que sean modelos. También bendigo a los jóvenes, tanto los de esta congregación, los de Genesaret Norte, como los jóvenes venezolanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. El profeta Isaías dijo que los jóvenes correrán y no se cansarán, van a tener una energía especial y eso serán las personas que nos van a dar el aliento a nosotros, que en mi caso soy de la tercera edad, ahora lo reconozco, pero necesitamos que ellos nos impulsen a nosotros y sobre todo que impulsen su país, que impulsen su familia y que impulsen esta sociedad tan bonita donde Dios los colocó con un excelente propósito. Vuelen, mis queridos jóvenes, vuelen porque Dios les dio alas aún para llegar al cielo.